¡Ay, ay, ay! Señor La Voz, ¿qué tiene que decir? Les cuento que tenemos ganadores ya. Tenemos ganadores. Pero vamos a jugar pulso entre los reyes del carnaval. Me encanta. Además, ellos estuvieron ensayando un poco de samba. Me gustaría ver un duelo entre los chicos y las chicas porque Lucho, Fercho, estuvieron todos... ¿Qué pasa, chicos? Estuvieron ensayando mucho tiempo, samba. Yo sé que vos querés mostrar tus pasos. Yo tengo mi pasito matador acá. Un pasito matador y usted, Fercho... No, pero después. Dije, después de jugar van a hacer el pasito. Muy bien, está bien. No, porque tiene plumas, se cree, no sé quién. Muy bien. Se preparan, chicos. A la cuenta de... ¿Qué dice Nicolás? Dígalo, dígalo. ¿Qué dice? Perdón, Nicolás tiene una exigencia. Que la pelea sea justa. Que el pulso sea justo. Que vaya Yuri Beth con Fercho. Oh, ¿cómo le vas? No. Muy bien. Sí, es que yo creo que más parejo está Yuri, te digo, ¿ah? Vamos. A la cuenta de... Uno, dos, tres. Comparte. Chicos, no pueden doblar la muñeca. Ojo, no meta el cuerpo. ¿Ya fue? A ver. ¿Qué pasa, Yu? Metió todo el cuerpo, señor La Voz. ¿Qué es eso? Señor La Voz dice cuál es la forma. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Ok, estamos en la repetición. Señor La Voz me puede decir si metió o no metió cuerpo. Es verdad, estaba acostado. Estaba acostado. No metió el cuerpo. Como avestruz levantó el calabuezo. Al final. Vamos. Chicos, no se acuesten. Solo el brazo. Dígamelo, Lady Jessly. Señor La Voz, pero en la posición desde un inicio, Fercho tiene el hombro metido ya cuando inician. Entonces, algo metió. Por eso está a tu lado. Chicos, el que agacha el penacho, pierde. Vamos. Se prepara. A la cuenta de... Uno. Dos. Sí, cuidado. No va a usar este penacho que pesa como tres libras. Vamos. Es más grande que el... Chicos, vamos. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ojo, chicos. Con meter el cuerpo. Solo brazo. Solo brazo. Vamos, vamos, vamos. Están tratando de distraerlo con una técnica a Lucho, pero él no cae. La técnica del toto. Chicos, Fercho, mucho cuidado con quebrar la muñeca. No quebran la muñeca. Ojo con la muñeca, que no se le vaya a quebrar. Lucho, Fercho, Fercho. Ahí está retomando. Parece que Lucho está usando la fuerza del penacho asesino. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Qué nerviosismo. Mira, dejó de hacer puchero. Dejó de hacer puchero, Fercho. Sacó boquita. No metan el cuerpo. Ay, ay, ay. Se le complica la tienda. ¡Ay, ay, ay! De todo Yuribé. Está diciendo que por culpa de Yuribé lo descubrieron. Vamos, chicos. Ahí va. Ay, ay, ay. Qué difícil está esta situación. Me parece que si Yuribé lo hubiera jugado contra Fercho, le ganaba más rápido. Me parece. Vamos, chicos. ¡Ay, ay, ay! Y va a ganar, señores. ¡Uh! Sacó. Fercho. Cualquier cosa. Fercho se expresa con sus labios. No se ha dado cuenta. Como va perdido, sacó otro pita. Vamos, sí, no meto un pita. Vamos, vamos. Y le dice tranquilo todavía. Tranquilo, le dice. Tranquilo. Cuidado con poder el cuerpo. ¿Qué es esa posición, Fercho? A meter el cuerpo. Sin meter el cuerpo. Me sacaron el ojo con el pedacho. Vamos, chicos. Qué nervios. Chicos, sin meter la boca. Por favor. ¡Oh! Lo distrajo, lo distrajo. Eh, eh. Ya, ya. Ya. Lo está distrayendo, lo está distrayendo. Chicos, no hagan peso, por favor. No inclinen el penacho. Vamos. Ay, ay, ay. Sin meter el cuerpo. Sin meter el cuerpo. Mira que Fercho está equilibrio afuera. Claro, con peso, con peso la máquina. Vamos, vamos. Lucho. Lucho está, pero, concentradísima. Si gana Lucho, empataría a la noche. Ay, ay, ay. Como para Fercho, como para ponerle más presión. Como para ponerle más... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más yo, a ver? A ver. A ver. Señor La Voz, Fercho no puede parar el juego. Así que es. No puede parar el juego. Yo pierdo, bacán, yo pierdo, pero no voy a jugar, pues. Señor La Voz, no, espérame un segundito, señor La Voz. Sí. Yo creo que hay que ser justo y el piso no me van a dejar mentir. Estoy escuchando. Una ranca está completamente callado con Lucho y el equipo azul le dice a Fercho, no metas BEMBA, no metas hombro, no metas... No, perdón, 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 no, perdón. Ahí sí yo voy a ser imparcial en algo. Cada equipo usa su estrategia. Porque yo vi a un chico del equipo naranja que estaba haciendo... Ábreme la toma, ábreme la toma. Ábreme la toma. Le decía, Lucho, Lucho. Entonces, por un lado usan una estrategia y por la otra usan la de... Ya la hiciste trapa, ya hiciste trapa. Ya cada uno tiene su... Está bien, está bien. Ah, ya, porque no me iba a decir, yo si no le iba a decir, eso no es así, John Alex. Y nadie puede parar el juego, eso lo saben. Los puntos, ese punto pertenece al equipo azul. ¡Azul! La noche va 8 a 8. 8 a 8. Por lo mejor es que le llamo full. Ay, 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 cómo celebran. Pero ahora sí se presentan, se presentan ellos. Se enfrentan las reinas. Miren estas reinas, ¿ah? Oigan, como que... Es como que venía una chiva por el carretero y las bajaron. Así, vete para acá, mija. ¡Vengan de bolear! ¡Vengan de bolear! ¡Vengan de bolear! Claro, por favor, ya esto ya es... ¡Vengan de bolear! ¡Ojo! Puede ser una sorpresa. Mira que ella, esto es pura salpieta. Esto es salpieta y verde. Grace, no le rompas el brazo, mi favor. Oye, Grace, ahí donde la ves. Puede ser pura... Este... Sí, la típica decía... Es que mis huesos pesan. Sí, sí. Siempre pasaba. ¿Te acuerdas cuando nos pesaban en el colegio? Había siempre un borde que se... Es que mis huesos pesan. Ajá. Vamos. Se prepara. Grace, sorpréndenos. O Yuri Bet. No, tiene el pelo de Virgen, igual que yo. A la cuenta. Es que no sé si esto... Chicos, por favor, grábenlo como hace. 60 frames, porque esto puede ser rápido. Sí, por favor. Así como pon la... Slow pop. Pero, por lo menos, si vas a ganar, ganá como lento. Ya, para que te grabes bacán. Y si la vas a ganar, este... Tiene más fruta que yo. Tiene más fruta que yo. Epe guavo. No he visto esa fruta. Esa fruta es pan, parece. Vamos. A la cuenta de... No, no, fruta es pan. Tiene eso. A la cuenta de... Sí, sí. Eso es que abren así. A la cuenta de... Uno. Es que me da esta pena. Dos. Tres. Combate. Ay, ay, ay. Y le puso freno. Le puso... No, le puso freno. Ok, perdón. ¿Qué pasó? Revise si hay cuerpo, porque... A ver, vamos a revisarlo. En este momento lo revisamos. Yuri Bet metió hasta pelo ahí. Claro, porque hay que cuerpo. Metió todo. Sí, sí, hay cuerpo, hay cuerpo. Dicen que inclinó hasta los calces la Yuri Bet. Tiene razón. Hay cuerpo. Muy bien. Anulado, anulado. Le rompe el brazo, por favor. No, no, ella está bien. ¿Está bien? Este, sí. Así teníamos uno en el laboratorio de... De ciencias. Sí, señor Lombo. Puede meter los dos brazos ahí, ya, por favor. Sí, ya, para que equilibre el cuerpo. Oye, cuidado con el penacho. A la... Yuri Bet, por favor. Ya, porque te crees, Shira. Vamos. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Compate. Te estás distrayendo, ¿ah? Solo brazo. Hay pura estrategia, pura estrategia. Mírala. Lo peor es que dicen, si Grace mete cuerpo, igual no vale, porque tampoco es que sea que bestia metió cuerpos. Oye, tampoco es que metió... Uy, señor Lombo. Y esta prueba tiene color azul, azul, azul. Los puños son azules. Oye, señor Lombo. ¿Cómo que han marcado en tres veces? No, es que no puedo. En el momento, el marcador de la noche va. Azul es diez, naranjas ocho. Muy bien, muy bien. Ubíquense los reyes, porque vamos a buscar... No, pero antes póngame la canción de A-A-Azul. Yuribela baila en samba también. Mira, mira, mira. ¿Está metiendo? Mira, mira, mira. Eso, ella cree que es el Inti Rhyming. Bien, bien, me encanta. Ahora sí. Chicos, por favor, colóquense. Los candidatos a reyes del carnaval. Del carnaval. Señor Lavos. Queremos conocer esa puntuación. Perfecto. Pero antes de decirlo, señor Lavos, díganme usted, ¿qué recibe el ganador, ah? Lo más esperado. Uh. Un punto. Un punto personal. Ustedes saben que un punto personal ayuda muchísimo. Pero, espérense, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Así como dicen en mi barro, como quien dice. O sea, si yo me gano, yo me lo llevo. O, por ejemplo, el DT lo puede entregar. O sea, se lo entrega el DT. El DT hace uso. Ah. Se usa de acuerdo a su conveniencia. Ok, o sea que es un punto al que el DT le quiera dar. Correcto. Correcto. Muy bien. Señores. Quiero revisar los naranjas. Actualizada. Fresquito, así, recién sacadita. 4.978. Los naranjas. Y los azules. 8.718. Los reyes del carnaval. Son Yushuri. Y el cordillo. Y Lucho Fahí. Mira cómo baila, ah. Los azules se llevan ese punto personal. Y a los reyes del carnaval. ¡Azules! ¡Vamos, Perzo! ¡Eso es celebrador! ¡Qué lindo cómo celebra, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Se viene, se viene, se viene el cuarto giratorio, señores! Dentro de poco sabremos también a quién le va a dar el punto el DT. ¿A quién le entregará el punto? Pero ahora, señor Laos, cuéntanos. ¡Se viene el cuarto giratorio! Ya está aquí el cuarto giratorio. ¡Vamos! ¡Vamos!